Dos temas que compartir contigo en esta entrega de Impolíticamente Correcto. De último minuto, el presidente destituye a Maríen Montero Bird. Si no sabes aún quién es, te adelanto que es muy cercana al ex procurador Jan Alain Rodríguez. ¿Y qué les parece si en este capítulo, por primera vez en esta plataforma, hablamos de cualquier cosa menos de política? Entonces, ¿de qué tema vamos a hablar? Bueno, pues quédate con nosotros hasta el final o hasta mediados de capítulo y te enterarás. Y, por cierto, me dejas tu comentario en la cajita para esos fines sobre qué te pareció ese experimento multitemático de esta entrega. En particular, me parece creíble que el ex procurador presentara problemas renales en sus riñones que obligaran a que fuese sacado de una celda y llevado a la clínica Abreu en busca de atención médica. No existe nada más demoledor a nivel emocional para una persona que perder su libertad. Y si a eso usted le agrega que es una persona que tenía la facultad o el poder de determinar si fulano o mengano seguía libre y si a eso usted le agrega que era una persona que era muy cercana a un, en aquel entonces, presidente y que esa persona, por lo tanto, tenía mucho poder, créame que el impacto es doble. Ahora, que Jan Alain quisiese usar eso como una coartada para alegar la necesidad de mantenerse fuera de prisión, ya eso es otra cosa discutible en particular. No lo dudo porque, dígame usted, ¿quién una vez fuera de prisión quiere volver? Lo lógico es que usted haga todo, todo lo que esté a su alcance para no retornar a ese destino. Pero ya sabemos que Jan Alain no tuvo suerte. Pero, mientras estuvo fuera de la cárcel, fue a visitarle una enigmática figura femenina que se pudiese decir que fue sorprendida en medio del asunto. Pero, yo tengo una pregunta que nadie se ha hecho todavía. ¿Cómo ella, si es cuestionable que estuviese en el entorno de Jan Alain en la clínica Abreu, cómo es que ella accede a la clínica y una vez allí entra a visitar a Jan Alain? Porque ella es sorprendida saliendo de él. Si su presencia es criticable, a mí me gustaría saber cómo ella llegó a burlar todo ese, digamos, ese entramado de seguridad porque imaginamos que Jan Alain, a men de que estuviese en una clínica, no creo que lo hayan dejado por la libre. Y aún así, ella entró. Ahora bien, el presidente, luego de ver el video, y digo luego de ver porque no puede cabernos duda alguna de que la razón por la cual Luis Abinader destituye a esta magistrada es por, digamos, el lío que se armó tras descubrirse su visita al ex procurador Jan Alain Rodríguez. Él la destituye. Y miren, esta destitución no está, digamos, necesariamente vinculada con el hecho en sí. Aunque el hecho la pone en el spotlight, el presidente lo que ha hecho es aprovechar la oportunidad para castigar, sancionar a los ojos de todo el mundo a una persona directamente vinculada al ex procurador. Porque por increíble que a ustedes le parezca esto, hay personas todavía en la procuraduría y en el ministerio público que por razones desconocidas por nosotros se han zafado la lógica del poder. Y digo lógica del poder porque cuando se da un cambio de mando a nivel de la presidencia y a nivel de la procuraduría, y cuando usted sabe que existe una especie de armonía entre procuraduría y presidencia, los elementos que quedan, que pertenecen al otro bando, tienden a alinearse, tienden a saltar. Pero en este caso no sabemos, y esto lo digo de verdad, cuál es el vínculo que existe. Lo cierto es que hay gente ahí comprometida con Jan Alain Rodríguez y el presidente. A sabiendas de esto, ojo con algo, no es que yo esté dándole un espaldarazo a esta decisión, porque también tenemos que decir la verdad. Con esta maniobra, Luis Abinader acaba de politizar el tema de la narrativa de la justicia independiente. Porque ante los ojos de todo el mundo, lo que se ha visto es que el presidente ha destituido no tanto a una procuradora, sino a una amiga del ex procurador Jan Alain Rodríguez, que tenía la función de procuradora adjunta. Eso es lo que va a quedar y por lo tanto el tema se va a politizar. Y usted puede ya esperar o contar que en cualquier momento, en la mayor brevedad posible, el PLD le va a sacar filo a eso. Pero al margen de eso, la jugada aquí es clara. Sancionar y castigar públicamente a Maríen Montero Bernal para que todo aquel remanente del ex procurador en el Ministerio Público y en la Procuraduría sepa ya lo que le espera si sigue pichándole el juego al bando que estaba hasta hace un año y unos cuantos meses. Me refiero al bando específico de Jan Alain Rodríguez. Ser solar es la solución definitiva en materia de energía eléctrica. Sácale el mayor provecho al sol con una inversión que te va a durar para toda la vida con una garantía de 25 años. La instalación de paneles solares, celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial y empresarial llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre que sacarle todo el provecho posible al sol va más allá de pasar un simple día soleado y desestresante en la playa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. ¿Qué tema se puede tocar en Impolíticamente Correcto que no sea político? Pues miren, a mí se me ocurre algo que tiene que ver con lo que llaman felicidad y con el hecho de que siempre nos venden que esto es lo más difícil de alcanzar en la vida. Y quiero que aprovechemos estos breves minutos para que se lleven el mensaje totalmente opuesto a eso. La felicidad es algo fácil de alcanzar en la vida porque por, digamos, el básico que suene, está en lo simple, en las cosas simples. Sé que hay mucha gente que me va a llevar la contraria, pero, por ejemplo, en el tema de las relaciones sentimentales, en experiencia de vida en particular, lo que puedo profesar por lo que he aprendido, digo, no, mira, cuando tú conoces una persona que te agrada y de repente como que de entrada las cosas se dan con fricción y dificultad para tú entrar en armonía con esa persona, eso no te conviene. Sin embargo, cuando se da un approach en donde las cosas fluyen de manera natural y orgánica y fáciles, pienso que eso es lo más conveniente. Pero eso es un ejemplo de lo que es simple. Pero también la felicidad va de la mano, digamos, de no postergar las cosas. A todos nosotros nos pasan antojos. Digamos que varios los vamos acumulando, no los vamos ejecutando, no los vamos haciendo. Adquirimos el mal hábito de procrastinar. Y adivinen qué, nos pasan meses y años y nunca hacemos nada de eso que queríamos. Y al final, pues, descubrimos que somos infelices. Pero somos infelices porque no le dimos paso a ninguno de esos antojos. Y voy a usar la palabra antojo para que sepan que me estoy refiriendo a cosas cotidianas. Un día de repente se te entran unas ganas de comerte un dulce X. Pero sabes que tienes que ir a semana para eso. Óyeme, no lo dejes para largo. Cuádrate para el próximo fin de semana. Ir, así sea, al fin del mundo, en sentido figurado, a buscar el bendito dulce. No postergues las cosas cotidianas que te causan placer en la vida. Porque hacer eso hace que las vayas acumulando y va a llegar a un punto a mediano plazo en el cual te vas a sentir infeliz. Sin saber que esa infelicidad viene porque tú no le diste paso a eso. Es por eso que digo que cuando nos dicen que la felicidad es algo difícil, yo digo que no. Y aceptar eso es básicamente entrar en un juego de manipulación emocional. Porque créanme, pasarla bien en la vida es hacer las cosas simples. Digamos, no hacer, por así decir, un arroz con mango de todo. Nada complejo, que las cosas fluyan. Pero sobre todo, y esto sí, esto podemos tomarlo como un primer gran, digamos, truco para esto. Aléjate de la gente que tiene la mala costumbre de nunca hacer las cosas en el momento. Aléjate de la gente que tiende a procrastinar. De la gente que siempre tiene una excusa para no hacer las cosas que le agradan. De la gente que tiende a esperar por la conceptualización del plan perfecto antes de hacer una cosa. Aléjate de ese tipo de gente porque créeme que esa conducta es contagiosa. ¿Y cómo se da ese contagio? Bueno, cada vez que tú estás escuchando inconscientemente sus excusas, digamos, sus pretextos para no hacer nada. Eso va moldeando tu cerebro de manera inadvertida por ti. Y llega un punto que tras estar expuesto durante días, meses o años a ese tipo de mantras, tu cerebro lo asume y lo dicta en ti sin tú darte cuenta. En otras palabras, has permitido que otras personas con hábitos nocivos y tóxicos programen tu cotidianidad. Por eso es que es vital y muy importante alejarte de ese tipo de gente. En resumen, no compres el cuento de que la felicidad es imposible de alcanzar. Eso es mentira. Es la cosa más fácil de alcanzar porque reside en lo básico, reside en lo simple, reside en las cosas que no son forzadas, reside en tú no procrastinar. Reside en rodearte de gente proactiva, gente que tiene el buen hábito de siempre encontrar una solución, de siempre encontrarle un bajadero a los problemas. Díganme en la cajita de comentarios qué le pareció este experimento de temas cotidianos dentro de impolíticamente correcto para caramba de cuando en vez votar un poco el estrés de tanta política. También quiero recordarte que estamos de lunes a domingo, que tenemos dos capítulos en el canal principal, que tenemos uno en el secundario, que estamos en Terradar 3.0, que es el canal internacional. Y que estamos en nuestro programa de radio donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Gracias por ver el video.